En el cine, en pantalla grande, nos facilita meternos de una manera más fácil en la película, en la historia, en la trama, sabiendo todos que es mentira, que es ficción lo que estamos viendo. Sin embargo, llega a conmovernos. Aquí en esta escena final de Historias de América, la muerte de un ser querido le hace reflexionar al protagonista. Porque cuando un ser querido muere, muchas veces comienza a vivir en nuestros corazones. Supongo que lo hemos aprendido. Supongo que ahora debo decirle lo que he aprendido. Mi conclusión, no. Pues mi conclusión es que el odio es un lastre. La vida es demasiado corta para estar siempre cabreado. No merece la pena. Derek dice que siempre viene bien terminar un trabajo con una cita. Dice que siempre hay alguien que lo ha hecho mejor que tú y que si no puedes superarlo, róbaselo y aprovéchate. Así que he escogido a alguien que creo le gustará. No somos enemigos, sino amigos. No debemos ser enemigos. Si bien la pasión puede tensar nuestros lazos de afecto, jamás debe romperlos. Las místicas cuerdas del recuerdo resonarán cuando vuelvan a sentir el tacto del buen ángel que llevamos dentro. No somos enemigos. Gracias por ver el video.